Estamos en los preparativos, preparando muros, terminando de traer cosas al espacio, que son muchos materiales, se estaba tapando la cancha de básquet. Para nosotros va a ser una gran fiesta y también una gran responsabilidad. Va a ser un evento que va a durar de este martes, martes 18, hasta el domingo 23 de la semana que viene, donde van a ser jornadas intensivísimas de trabajo. Arrancaremos a las 8 de la mañana y se terminará a la tarde noche, 8 de la noche, más o menos. La particularidad que tiene este encuentro es que todos vamos a estar nucleados en un espacio, como es acá el Parque de Escuela Técnica, donde también funciona la Escuela Municipal de Vox. Y se van a pintar y a desgrafiar, sobre todo, se van a desgrafiar los muros de afuera. Va a haber presentes nueve invitados de afuera. Fernando Calzoni, Julia Cusicín. Vamos a tener dos presencias de El Salvador, de Centroamérica, que son Isaias Mata y Lucila González. De Quilmes vamos a tener a Daniela Anzoategui. Después de Azula, Martín Mesa. Vamos a tener a las Nereidas, que son Mariela Tarabay y Alejandra Ceme, que ya las conocen todos acá porque fueron las que nos brindaron este taller de desgrafiado, para después hacer posible la final. También va a estar Daniela Almeida, también de Corrientes. Toda esa gente va a hacer producciones de desgrafiado y cemento directo. Son muralistas reconocidos nacional y también internacionalmente, que están presentes y siempre apoyan la causa del muralismo. Y son muralistas reales, sí, sí. La verdad que para nosotros tenerlos acá estamos muy contentos. Con respecto a la Bienal, ¿qué nos podés contar? Bueno, va a haber eventos también a lo largo de la semana. Vamos a empezar con el martes 18 a las 2 de la tarde, con la presentación de lo que fue el Intercolegial de Muralismo sobre los 40 años de Malvinas, que terminamos recién hace poquito, hace dos semanas. Así que van a estar presentes las escuelas, con los directivos, los alumnos también, alumnos y alumnos. Todos los participantes, que fueron muchísimos, vamos a estar nucleados este martes acá. Hablando sobre lo que fue. Y mostrando imágenes, también va a haber música, una performance también en vivo, relacionada a lo que es temática Malvinas. Vamos a tener la presentación del libro de Fernando Calzoni, que va a presentar un libro que escribió él hace unos años, que se llama El desgrafiado, la técnica, que va a ser fundamental también para el aporte de lo que va a ser la Bienal. También vamos a tener la presencia de la Escuela Primaria Nº 5, con un proyecto que participó en Feria de Ciencias, que también trata de muralismo. Van a venir los chicos también, las docentes. También de la Unidad Penitenciaria de las Tunas, del taller de arte, va a estar presente Martín Grau, que también es muralista y va a participar en un muro. Y va a exponer su trabajo sobre Malvinas, que realizó ahí en el penal. Bueno, vamos a tener una charla sobre el muralismo latinoamericano con Isaias Mata, que es muralista y antropólogo, esta persona que viene del Salvador. Va a haber un taller de desgrafiado, se van a poner paneles de 50 por 70 de cemento, los cuales van a tener las capas de color. Y bueno, la idea es que la gente venga y aprenda un poco la técnica del desgrafiado, porque siempre estamos con esta idea de generar nuevos productores de arte, de muralismo. El nivel de muralistas que vamos a tener este año va a ser increíble. Y bueno, por eso quería también hacer extensión de la invitación a todo el mundo, sobre todo a la gente barrial, del barrio también, que se sume. También, me estaba olvidando, los chicos de la escuela técnica van a desgrafiar su escudo en una de las paredes de acá, ayudados por docentes de la especialización en construcción de ellos y un tutor muralista que va a ser en este caso Sechu Martín. Así que vamos a tener tanta diversidad de cosas que, bueno, va a estar súper cargado y súper entretenido para que todos vengan.